Subirle a estar de pie y abrir su biblia en el libro de segunda de Samuel. Capítulo 21. Verso 7 al 10. Capítulo 21, versos 7 al 10. Si usted tiene a su lado a alguien que no lo ha encontrado, ayúdele para que lo pueda encontrar. Santo Dios. Gloria al Señor. Si lo tienen, dígame amén. Amén. Voy a predicarle en esta tarde por el tema, buscando carbones encendidos. Buscando carbones encendidos. Segunda de Samuel, capítulo 21, versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. Entre David y Jonatán, hijo de David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a cinco hijas de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barcilay, Meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete. Los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega, al comenzar la ciega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la ciega, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y no dejó que se posase sobre ellos ave del cielo de día, ni fieras del campo de noche. Y yo te invito a darle la mano al que te queda al lado, al frente y atrás, y dile, Dios anda buscando carbones encendidos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Señor, la gloria y la honra es para ti. Yo necesito que tú me des la fuerza. Yo estoy en este altar porque estoy convencido que así tú has querido. Y ahora te pido, Dios eterno, que tú me añadas fuerzas como de búfalo y me permitas predicar esta palabra con libertad. Que mientras yo la predico haya espíritu de adoración y de alabanza en los labios de este pueblo. Tu palabra entre como espada de dos filos. Y traiga un despertar en aquel que necesite ser despertado. Un sacudimiento en aquel que necesite ser sacudido, Dios mío. Y entendimiento en aquel que le esté faltando. En el nombre de Jesús de Nazaret, te digo, Dios eterno, que predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados míos. Y recuerde que los bancos no apagan el fuego. Que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Mire a ver si usted puede alabar al Señor con libertad en esta tarde, ahí sentado. Se puede alabar al Señor sentado en esta tarde. Seguro que se puede porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Decía nuestra maestra de Escuela Dominical esta mañana en el maravilloso estudio que trajo aquí, que la palabra nos es entregada para que andemos con diligencia y no nos delicemos. Si usted estuvo aquí esta mañana, ¿sabe de lo que estoy hablando? Si usted no estuvo, pues está en el limbo ahora mientras yo estoy hablando. Y decía ella también que aquí lo más que se ha oído y que se oye es palabra de Dios. Y decía ella palabra sin cambiar, sin transformarla. Porque decía ella, en este lugar la palabra no se va a cambiar. Y a mí me encantó cuando ella dijo eso, yo me salí riendo en mi cuarto. Gloria al Señor. La palabra no se va a cambiar. Yo tuve dos experiencias anoche. Una la tuve con el enemigo de nuestra alma y la otra la tuve con el Señor. Y ambas las tuve con bastantes horas de diferencia. Una la tuve mientras estaba celebrándose el culto aquí, que también lo estaba viendo. Y la otra la tuve en una vigilia que Dios me hizo hacer anoche. El Señor me hizo vigilar. Y me dejó acostar a las 4 y 30 de la mañana. Yo llevo 14 días peleando. No solamente una batalla personal. Yo estoy peleando por esta iglesia. Yo estoy peleando por muchos de ustedes que están aquí con un montón de problemas económicos. Y estoy peleando por algunos que tienen enfermedades que amenazan con quitarle todo lo que Dios le ha dado. Yo no estoy peleando una sola batalla. Yo estoy batallando muchas en una. Yo estoy peleando por aquellos que han perdido sus trabajos. Y pidiéndole a Dios que les conceda un trabajo. Y hay ocasiones en las cuales, de hecho este ayuno que estoy haciendo se me ha hecho bien fuerte. Mire que yo he hecho tantos ayunos en mi vida desde que me convertí. Que yo he pasado en Puerto Rico semanas en un monte. Ayunando. Pero desde que yo empecé este ayuno yo me di cuenta que no iba a ser fácil. Y no ha sido fácil. He pasado por muchas batallas físicas. Y también he tenido bastantes batallas espirituales. Y a veces me he sentido como que estoy golpeando a una pared. Y a veces me he sentido en el ayuno. A veces me he sentido también solo. Me he sentido que estoy peleando solo. Que estoy peleando solo. Que necesito como más compañía en la oración. Como más compañía en la oración. Me he sentido como si estuviera peleando con fieras. De día y de noche. Sin reposo. Sin descanso. Por eso. El que yo hubiese podido ir a predicar a la iglesia acampamento de Jehová. En mi sexto día. De retiro. Y que esté aquí hoy en el altar. En el catorce día. Que no he entregado. Y que no pienso entregar hasta que Dios me hable. Si yo estoy aquí hoy. La gloria. La honra. La gritería. Y el aplauso. Debe de ser para Jesucristo. Porque solamente él. Es el que puede hacer eso. Esto no es cuestión de hombre. Esto es cuestión de Dios. Y yo quiero que eso quede bien claro. Porque yo. Mi amado hermano. Jamás en mi vida. Trataría de quedarme con lo que a Dios le pertenece. Y a él le pertenece la gloria. Y a él le pertenece la honra. Y él es el dueño del espectáculo. Y él es el que dirige el show. Pero en la Biblia. Los hombres de Dios. En diferentes ocasiones tuvieron que pelear. Batallas grandes. Fuertes. Luchas increíbles. A veces después de grandes victorias. Se vieron sometidos. A grandes pruebas. Como un ejemplo usted tiene a Elías. Quien después de haber. Estado en el monte Carmelo. Y haber. Clamado a Dios. Para que Dios hiciese descender fuego del cielo. Y haber visto con sus ojos. Como Dios lo apoyó. Lo respaldó. Y bajó fuego del cielo. Que consumió todo aquel holocausto. Que allí había. Después se encuentra. Que había una mujer. Tan endemoniada. Tan maligna. Tan malévola. Que ni aún la manifestación. De un Dios que contesta con fuego. Le hizo sentir temor en su corazón. Al punto. De que amenazó. Aquel profeta con la muerte. Y el profeta. Se fue de aquel lugar. Quien había. Matado tantos profetas de Baal. Quien había hecho bajar fuego del cielo. Quien había en una ocasión. Quien tenía el poder. Mejor dicho. Para decir. Si soy. Siervo de Jehová. O varón de Dios. Baje fuego del cielo. Y te consuma. A ti con tus cincuenta. Ese mismo. Se fue huyendo. De una mujer. Parece que. Aquello lo tomó de sorpresa. Hay cosas. Que nos toman. Por sorpresa. Y a él lo tomó por sorpresa aquello. Y él corrió a meterse en una cueva. Tienes el caso de un hombre. Llamado Jeremías. Tremendo profeta de Dios. Con un llamado increíble. Que cuando Dios se le reveló a él. Dios le dijo. Antes. De que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya yo te conocía. Y antes de que tú nacieras. Ya yo te había entregado por profeta. A las naciones. Y le dijo. Yo pongo. Mi palabra en tu boca. Y tú vas a hablar. Lo que yo te dé. Y no digas que eres un niño. Porque a donde yo vaya. Yo te diga que vayas. Tú vas a ir. Y lo que yo te diga. Que tú hables. Tú lo vas a hablar. Y aquel hombre salió. En el poder del espíritu. De la profecía. Que le controlaba. Hablar. Lo que Dios le había dado. Pero cuando se encontró. Que por causa de lo que hablaba. Comenzó a recibir insultos. Persecución. Cárceles. El desánimo fue tan grande. Que dijo. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Los hombres de Dios en la Biblia. Cualquiera que usted busque. De ellos. Moisés. Abraham. Pedro. Pablo. Cristo mismo. Que es nuestro ejemplo máximo. Fueron probados hasta la muerte. Isaías. Probados hasta la muerte. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne. Ni contra sangre. Sino contra poderes espirituales. Contra fuerzas de maldad. Gobernadores de las tinieblas. Que se encuentran en las regiones celestes. Pero algunos. Se niegan a entender esas verdades que la Biblia enseña. Acerca de las batallas. Que nos toca liberar sobre esta tierra. Hasta el día que Cristo venga a levantar su iglesia. Y no velan. No se cuidan. No velan su vida espiritual. No velan su vida de oración. No velan su vida de ayuno. Vienen a la iglesia. Pero viven una vida normal. Una vida natural. Una vida sin espiritualidad. Y cuando las batallas los cogen en el camino. No saben. Como reaccionar ante ellas. Algunos terminan descarriados. Porque en la desesperación. Lo primero que buscan es el mundo. Abraham. En una ocasión. Tuvo una batalla. La tuvo dice la Biblia. Con aves de rapiña. Con buitres. Que querían. Comerse un sacrificio. Que estaba puesto delante de Jehová. La Biblia dice. En Génesis capítulo 15. Verso 8. En adelante. Y él respondió. Señor Jehová. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo. Jehová le dijo. Tráeme una becerra de tres años. Tráeme una becerra de tres años. Una cabra de tres años. Y un carnero de tres años. Una tórtola también. Y un palomino. Y tomó él todo esto. Y los partió por la mitad. Y puso cada mitad. Una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña. Sobre los cuerpos muertos. Y habrán. Las ahuyentaba. El propósito. De aquellos animales allí. Era porque Dios había decidido hacerse un sacrificio a sí mismo. Y lo pidió. Aquello estaba puesto allí para un sacrificio delante del Señor. La Biblia dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Delante de Dios. Nosotros mismos. Tenemos que ser un sacrificio vivo delante de Dios. Y la Biblia dice que cuando Abraham puso aquellos animales muertos allí. Las aves de rapiña aparecieron. A mí lo que me interesa no es que las aves de rapiña querían comerse los animales muertos. Ahí hay algo mucho más que eso. Las aves de rapiña lo que querían era dañar el sacrificio. Estolvar el sacrificio que Abraham iba a hacer. Cuando tú y yo queremos ofrecer un sacrificio santo delante de Dios. Y queremos servirle a Dios con libertad. Y queremos ser fieles a Él. Han de aparecer aves de rapiña que quieren robarnos lo que nosotros le queremos dar a Dios. El problema es que no velamos. Y al no velar, a veces cuando las aves de rapiña aparecen. Nos cogen, nos toman desprevenidos. Y no sabemos cómo reaccionar. Las aves de rapiña estaban allí para tratar de destruir aquel sacrificio. Pero Abraham no estaba dispuesto a permitir que las aves de rapiña destruyesen lo que él le estaba dando a Dios. Y como él no estaba dispuesto a permitir que las aves de rapiña destruyesen lo que él le estaba dando a Dios. Es triste, amado hermano, cuando una persona ve que aves de rapiña quieren destruirle lo que le está dando a Dios y no las ahuyenta. Y ese es el problema que a veces tenemos. Que hay personas que no ahuyentan lo que tienen que ahuyentar. No reprenden lo que tienen que reprender. No pelean contra lo que tienen que pelear. No luchan contra lo que tienen que luchar. Y le permiten al diablo ganar terreno en su vida. Y cada vez que Satanás gana un pedazo de terreno en tu vida. Si tú quieres recuperar ese terreno para atrás, te va a costar lágrimas de sangre. Vas a tener que pelearlo. Vas a tener que pelear más de lo que hubieras peleado si no le hubieras permitido que tuviera ese terreno que te toca a ti, que es tuyo, que te perteneció a ti. Que Dios te lo entregó. Pero que tú se lo has soltado a él. Si cuando él apareciese para quitártelo, tú lo pelearas. Si cuando él apareciese para quitarte tus hijos, tú pelearas en ese momento. Si cuando él apareciera para destruir tu matrimonio, tú lo pelearas ahí mismo. Si cuando él apareciera para destruir tu vida espiritual, tú te enfrentaras a él en el momento. No estuvieras dejando pasar días, semanas y hasta meses. Para después darte cuenta que estás casi a punto de irte al mundo y decir, no, yo no puedo descarriar. Porque si el diablo me coge en el mundo, me va a destruir. Tengo que hacer algo y empezar a pelear en ese momento lo que debiste haber peleado desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque hay quienes se van. Y gracias a Dios por la oración de aquellos padres que oran, de aquellos esposas, esposos que oran, de aquellas iglesias que saben orar por aquellos a quienes ellos aman y los ven en batalla, logran regresar para atrás. Pero hay quien se va y nunca regresa. Satanás los destruye allá mismo en el mundo. Las aves de rapiña siempre están dando vueltas. Pero andan buscando cuerpos muertos. Y si tú te mueres, espiritualmente hablando, son muchas las aves de rapiña que van a volar alrededor tuyo. Muy malo el ambiente que se va a crear. Abraham, cuando vio que las aves de rapiña querían comerse el sacrificio, peleó contra ellas. Nosotros tenemos que sacrificar delante de Dios nuestra vida. Hacemos sacrificio con nuestra oración, el ayuno. Nuestra búsqueda de Dios. Y cuando Satanás aparece para tratar de destruir en nuestra vida esas cosas que son tan importantes y de las cuales depende todo cristiano para poder permanecer fiel a Jesucristo, hay que pelear contra eso. Cuando aparece el ave de rapiña de la mundanalidad, del placer carnal, de la lujuria, santo Dios para siempre, del entretenimiento, hay que pelear contra eso. Si tú no peleas contra eso, esas aves de rapiña poco a poco te van a destruir. Y como decía nuestra amada hermana hoy, no es un tropezón, es un deslizar. Y uno se puede deslizar poco a poco, poquito a poquito, sin darse ni cuenta de que se está deslizando. Y cuando uno venga a darse cuenta, llegó al fondo del barril. Y tiene que empezar a subir de nuevo. Pero este hombre, Abraham, ahuyentaba las aves de rapiña. Sansón se tuvo que enfrentar a un león joven. La Biblia dice, en jueces 14.5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinap. Y cuando llegaron a las viñas de Tinap, es aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Sansón había sido llamado por Dios como juez de Israel. Y un león vino a atacarlo a él. ¿Acaso la Biblia no dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermano? Sansón tuvo su león en el camino, nosotros también tenemos el nuestro. Con la única diferencia de que Sansón vio cuando el león corría hacia él. Y el león contra el que nosotros peleamos es invisible. Y si los radares del espíritu no están funcionando al 100%, se va a acercar y nosotros no lo vamos a detestar. Y cuando vengamos a darnos cuenta que el león estaba cerca es porque nos dio un zarpazo para destruirnos. Él dice la Biblia que cuando aquel león venía rugiendo hacia él nos da la razón por la cual Sansón podía matar leones, podía tomar las puertas de una ciudad por más grandes y pesadas que fueran y llevárselas hasta un monte, arrancarlas de cuajo y llevárselas con él. Nos da la razón por la cual Sansón con una quijada de asno pudo matar cientos de enemigos porque en todas ellas la Biblia da la misma razón. Algunos hablan de la fuerza de Sansón pero Sansón no tenía fuerza. Sansón era un hombre igual que usted y que yo tal vez un poquito más musculoso como alguien que levanta pesa pero por el hecho de que una persona levante pesa no quiere decir que puede matar a un león con sus propias manos ni puede decir que porque levanta pesa puede coger las grandes puertas de una de aquellas ciudades que había en aquel tiempo y arrancarlas y arrastrarlas con él hasta un monte o porque una persona levante pesa no quiere decir que puede coger más de mil personas que se enfrenten a él en una guerra y con sus propias manos matarlo. No creo que el levantar pesa tenga mucho que ver con eso. La Biblia dice alabado sea Dios cuando llegaron a las viñas de Tignat es aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón eso es lo que hace la diferencia la diferencia está en el Espíritu de Dios ¿cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? Si es verdad que usted tiene el Espíritu de Dios usted puede pelear contra leones y matarlo usted puede arrancar las puertas de una ciudad y salir libre del encerramiento usted puede pelear contra lo que sea porque el Espíritu de Dios se enfrenta al diablo y lo vence Santo Dios pero el Espíritu de Dios no se cultiva cantando coros y himnos el Espíritu de Dios se cultiva llevando una vida secreta con Dios de oración es más importante la vida que vives cuando sales de aquí que la que estás viviendo aquí la Biblia dice vete a tu cuarto vete a tu casa entra en tu cuarto cierra la puerta clama a tu padre en secreto y tu padre que te oye en secreto te va a recompensar en público contra el diablo no se pelea cantando coro ni tocando guitarra ni cantando ni dándole cantazo a una batería o a las teclas de un piano así no se pelea con el diablo no tú tienes que irte a meterle con Dios para entonces venir y salir del cuarto a conquistar todo lo que ya tú peleaste con ellos en tu cuarto no es sentir la presencia de Dios nada más que en la iglesia en la iglesia habemos un grupo congregado de gente que nos envolvemos todos adorando al Señor invocamos la presencia de Dios sobre este lugar la Biblia dice donde estén dos o tres en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Jehová desciende las malicias que te atormentan se apartan de ti tú puedes sentir una lluvia fría que se mueve sobre tu cuerpo pero después que sales de aquí que tú sientes cuando vas en el carro que tú sientes cuando llegas a la casa ¿cuánto tiempo tú oras? ¿cómo tú estás cultivando tu vida espiritual para estar verdaderamente lleno del Espíritu Santo? porque la llenura del Espíritu es el cultivar nuestra vida con Dios y para cultivar nuestra vida con Dios Dios tiene que ser primero ¿ah? tiene que ser primero no se coge vacaciones cuando hay guerra ¿cuánto me están oyendo? si tú estás en batalla si tú estás en lucha tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer cuando se está en batalla y en lucha hay que meterse con Dios hay que meterse en ayuno hay que encerrarse hay que clamar tú no puedes ignorar las batallas que tienes y actuar como si no estuviera pasando nada tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para llenarte del Espíritu de Dios porque el Espíritu te va a dar la unción y la Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción santo Dios y Sansón mató a aquel león con sus manos no por su fuerza sino por la fuerza del Espíritu de Dios que estaba en él vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y despedazó al león como quien despedaza a un cabrillo otra persona que tuvo que pelear contra leones y dice él que hasta con oso fue David primera de Samuel capítulo 17 verso número 34 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo él decía fuese oso o fuese león te das cuenta los siervos de Dios llenos del Espíritu Santo no le tienen miedo a los leones no le tienen miedo a los osos fue ese oso fue ese león yo me levantaba contra él lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba y cuando él se fue enfrentar a Goliat Goliat se burló de él y él le dijo tú vienes a mí con espada y con jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has retado él tenía su confianza puesta en el Dios de él no perdió su confianza cuando apareció el león no perdió la confianza cuando apareció el oso y cuando se vio frente a aquel gigante su confianza estaba intacta porque él sabía que al Dios al cual él le servía no perdía una batalla ¿cuántos me están escuchando? ¿cuántos pueden decir el Dios al que yo le sirvo no pierde una batalla? ¿lo podrían repetir como que lo creen más fuerte? deja que se te meta eso por las venas que se te meta por la sangre el Dios al que yo le sirvo no pierde una batalla mi Dios le gusta darle sorpresas al diablo y la más grande se la dio Cristo cuando se levantó de entre los muertos pero ayer por la noche mientras yo veía el culto de aquí de la iglesia Satanás me enfrentó y me dijo tú estás perdiendo el tiempo con ese ayuno lo estás perdiendo tú no vas a tener respuesta y me dijo y te voy a decir más como quiera lo vas a tener que entregar porque tú estás tan débil y tú tienes que predicar el sábado que viene en Nueva York y con esa debilidad que tú tienes tú no puedes predicar y yo le dije ¿sabes algo Satanás? mira el Dios que me dio la fuerza para predicar en campamento de Jehová me va a dar la fuerza para predicar en Nueva York si es que todavía estoy en ayuno porque yo voy a entregar cuando él me diga pero por si acaso y sabes que yo no estoy perdiendo el tiempo el que estás perdiendo el tiempo hablando mami eres tú y estás perdiendo el tiempo porque mi vida está puesta en las manos de Dios y sabes que porque yo no voy a entregar tú lo que quieres que yo entregue yo no voy a entregar aquí el único que me hace entregar esto es Dios más nadie y yo sé en quien he creído y sé lo que estoy peleando y conozco las batallas de los hermanos de esta congregación y tú nos estás atacando porque esta iglesia te está dando fuerte porque te molesta lo que está pasando con la palabra por la radio por el canal por el internet y en el nombre de Jesús esta pelea tú te vas a rendir tú te vas a rendir porque la Biblia dice resistite al diablo 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 resistirlo 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 tú lo resistes y la Biblia dice que él huirá Alaba, alaba, alaba la gloria de Dios ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová! Yo decía anoche Sentado en una sillita que yo tengo allá en mi cuarto Yo le hablé, aunque él se fue, pero yo le seguí hablando Le dije, ¿sabes qué? Yo llevo más de 30 años sirviéndole al Señor, peleando contigo Se supone que ya tú hayas aprendido la lección Yo no sé cómo tú todavía no caes en cuenta Que cuando tú te pones a agitarme Lo que haces es que me enfogonas de una forma Que de ese enfogonamiento yo saco fuerza para seguir para adelante Y le dije, ¿sabes qué? Si yo me metí en este retiro, en este ayuno bien en serio Ahora, después de tu visita Estoy más en serio todavía ¡Cometiste! ¡Es un grave error! La gloria de la honra sea para Dios Pero eso es lo que yo creo que Dios espera de todo aquel que cree en Él Por eso es que Él dice, resistelo No es que resistas a tu esposo peleando con él O a tu esposa peleando con ella Esos revoluces que se forman ¡El enemigo nuestro es el diablo! ¿Cuándo vamos a entender que el enemigo de nosotros es Satanás? Y que Satanás lo que hace es que utiliza a las personas que están alrededor de nosotros A quienes nosotros amamos Para tratar de poner presión en nosotros Para meternos presión Pero tu pelea no es contra hijo, contra hija, esposo o esposa Ni tan siquiera la enfermedad Tu pelea es contra el diablo Tú vences al diablo y tus hijos vencen Tú vences a Satanás y tu esposo vence Tú vences a Satanás y tu esposa va en victoria Tú vences a Satanás y a bendito Dios en esta hora Y tú camines en victoria y Él va avergonzado Porque la Biblia dice que todo aquel que en Él creyere No será avergonzado ¡Dale un aplauso a Cristo que Él se lo merece! ¡Dale un aplauso a Cristo que Él se lo merece! ¡Dale un aplauso a Cristo que Él se lo merece! Y cuando ya me preparaba para acostarme El Señor me dijo ¿Qué vas a hacer, mi siervo? Y yo le dije Pues voy a dormir, Señor Y me dijo, no Vigila Vigila, Señor ¡Ey! Trece, Señor, trece Necesito fuerza Vigila La fuerza viene de mí Vigila Y cogí entonces Puse un poco de música Y comencé mi vigilia Cerca de las cuatro de la mañana El Señor me dijo Te voy a dar un mensaje Y me dio este mensaje Que yo estoy compartiendo con ustedes hoy Y a las cuatro y media de la mañana Me dijo Pon el reloj Para que te despiertes A las ocho Esas horas son las que vas a descansar Acuéstate Y puse el reloj Para que me despertara a las ocho Y a las ocho Me despertó Y me dio órdenes específicas Báñate Y métete aquí a orar Y así lo hice Iba notando Porque cuando yo me desperté Ayer en la mañana Tita sabe que cuando La vi Le dije Oye Hoy he despertado Con la debilidad Que no he tenido En tantos días Tengo una debilidad tremenda En mí Pero noté que esta mañana Cuando desperté Con tan pocas horas De sueño Me sentía Un poco fuerte No voy a decir Cien por ciento fuerte Porque le voy a mentir Pero no tenía la debilidad Que tenía el sábado Y después me puse a orar Y yo decía ¿Tú querrás que yo vaya a predicar Oye a la iglesia? Eso es lo que tú planificas Pero no me decías nada De quedar callado Ora Y lloraba Hasta Que bajé un rato A la sala de mi casa Para ver cuando Se fueran para la escuela dominical Mi esposa y mis hijos Salieron Subí Y cuando subí Me dijo Ahora te voy a contestar La pregunta Acuéstate Y descansa Y a las doce del mediodía Te levantas Y te empiezas a preparar Porque predicas esta tarde En mi iglesia Y vas a ir a la iglesia Y le vas a decir Que yo ando buscando Carbones encendidos Y usted dirá Pero yo no encuentro La palabra carbón Aquí por ningún lado Pues ya mismo Usted la va a encontrar Le voy a leer Pero la palabra carbón Está ahí Sí Lo que pasa es que usted Todavía no la ve Usted está ciego Y entonces Me llevó Dios Cuando me dio el mensaje A segunda de Samuel A segunda de Samuel Capítulo 21 De lo que Dios De lo que Dios estaba haciendo Con el pueblo de Israel Y las naciones Que venían destruyendo Y entonces Josué sin buscar Dirección de Dios Dios hizo un pacto Hizo un pacto con ellos Delante de Jehová Y le dio habitación Juntamente con el pueblo Juntamente con el pueblo Pero cuando Saúl Entró al poder Saúl dentro del celo que tenía Hizo algo también Sin buscar la dirección De Dios Los mandó a matar Los mandó a exterminar Quiso acabar con todos ellos Violentando El juramento Que había sido hecho Delante de Jehová Y vino Hambre Sobre el pueblo de Israel Sobre la nación Israelita Vino necesidad Y David siendo rey Se preocupó Y le dijo David al Señor ¿Qué es lo que está pasando? Indagó Preguntó ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón De esta sequía? ¿Acaso estamos mal? ¿Acaso Yo he hecho algo malo? Jehová ¿Por qué esta sequía Sobre este pueblo? Y Dios le habló Y le dijo Tú no eres la razón Israel No es la razón De la sequía Tú no eres el culpable Ustedes no son los culpables De esto Esto es por causa De lo que Saúl hizo Contra los gabaonitas Porque violentó El juramento Que se había hecho Delante de mí Y hasta que eso No se resuelva No se va La maldición Entonces David fue Donde los gabaonitas Y les dijo ¿Qué es lo que ustedes Quieren? Que se haga Con ustedes Para que Israel Sea bendecido Los gabaonitas Le dijeron Nosotros no tenemos Queja Del oro De necesidades Económicas Ni de pan Pero si Saúl Quiso exterminarnos A todos nosotros De sobre la paz De esta tierra Y David le dijo Pidan lo que ustedes Quieran Y yo se lo daré Y ellos le dijeron Danos Siete hijos De los lomos De Saúl Entréganos siete Para nosotros Matarlos Delante de Jehová Los morreros Era una nación pagana Estamos hablando De una Costumbre pagana Que esas naciones Que habían ahí Siempre Practicaron El sacrificio Hasta de seres humanos Y David De entre los que quedaban De la descendencia De Saúl Escogió a siete De ellos Y se los entregó Y dice que ellos Fueron Entre ellos Escogió Dos hijos De Rispa Que juntamente Con los cinco hijos Dice ahí De Mical Pero otras Versiones Dicen que En realidad Se trataba De Merab Porque Mical La Biblia Dice que no estoy Voy hijo Y porque se menciona Que Merab Era la que Estaba casada Con Adriel Hijo de Basilay Meolatita Eso se menciona En el capítulo Dieciocho Verso diecinueve Primera de Samuel Pero son detalles Que no queremos Entrar ahora Pero que yo Los quise Mencionar Siete En total Cinco De una Dos De otra Entre hechos Los dos Hijos De Rispa Fueron matados Y asesinados Y dice que Entonces Rispa Hija de Ajá Tomó una tela De cilicio Y la tendió Para sí Sobre el peñasco Desde el principio De la ciega Que fue cuando Los mataron A ellos Los primeros días De la ciega Hasta que Llovió Sobre ellos Agua del cielo Sin dejar Que ninguna Ave del cielo Se posase Sobre ellos Escuche bien De día Ni fieras Del campo De noche Ella estaba Protegiendo Unos cuerpos Muertos Pero entre Esos cuerpos Muertos Estaban los cuerpos Muertos De dos hijos De ella Y ella No permitía Que las aves Vinieran Sobre de ellos Estamos hablando De aves de rapiña Que son las que comen Cosas muertas Como los buitres No permitía Que las aves Del cielo Se posasen Sobre de ellos De día Cuando pasaba El día Y llegaba La noche Entonces salían Las fieras Del campo A buscar Alimento Ella no permitía Tampoco Que las fieras Del campo Se acercaran A ella A ellos Desde el principio De la ciega Hasta que llovió Sobre aquellos cuerpos Y dice ahí Claramente De día Y de noche No se movió Del lugar Allí se quedó De día Y estaba ella Yo imagino La gente Que pasaba Por allí Mirándola Y diciéndole Pero que hace Si total Ya están muertos Pero ella Estaba allí De día Y de noche De día Y de noche De día Y de noche Peleando Batallando Y sabía algo Hermano En el diccionario Hebreo Que yo tengo Encontré Que la palabra Rispa El nombre Rispa Significa Calvón Encendido Ahí está Escondido Rispa Significa En hebreo Calvón Encendido Y Rispa Mi amado Hermano Hizo honor A su nombre Como un Carvón Encendido Pelió Por los cuerpos De su hijo Y hasta De los hijos De otra Ella no dijo Te puedes comer Los hijos De esos cinco Que están ahí Que no son míos Pero los míos No me los toca A nadie ¿Dónde estaba La madre De aquellos otros? No estaba No estaba Por todo Aquello Pero a falta De una madre Que peleara Ella dijo Yo peleo Por el cuerpo De los míos Y por aquellos Cuerpos También Y peleo De día Y peleo De noche La Biblia Nos llama A nosotros A ser Como carbones Encendidos El creyente Tiene que destilar El fuego De él Son los cristianos Que son carbones Encendidos Pelean Contra las aves De rapiña De día Y contra las fieras De noche Por eso Que usted ve Que hay gente Que no pelea Porque sencillamente No están Encendidos Aquella mujer Tenía los hijos Muertos allí Pues mira Hay cristianos Que tienen hijos Que están muertos En el pecado ¿Ah? Pero ellos actúan Como que no les importa Siguen su vida Natural No oran No tienen vida De oración No tienen vida De ayuno Ven que los hijos Las hijas Se le están Se le están yendo Barranca abajo Y ellos se quedan Como si nada No saben Meterse en un cuarto Y estar peleando Tres, cuatro, cinco horas Si hay que hacerlo Mire cuando yo Recién convertido Yo recibí un ejemplo De un hombre Que me dura Hasta el día de hoy Un hombre de Dios Tremendo hombre Tiene una hija La cual amaba muchísimo En varias ocasiones Estuvo por apartarse Del señor Aquella muchacha Y siempre Que aquella muchacha Se iba a apartar Del señor Le corría A meterse En un cuarto En ayuno Cuando los hijos Cuando la esposa Asustada Le decía Entregaste Ella le decía Él le decía Fulana Ya se reconcilió Con el señor No, todavía no Hasta que no se reconcilió Y lo entrego Y la última pelea Que tuvo así Mi amado hermano Pasaron los días Y la semana Y aquel hombre Metió en ayuno Lo conozco Fueron gente Que me ayudaron muchísimo En mi vida espiritual No solamente con palabras Sino también Con el ejemplo Y aquel hombre No salió de allí Hasta que la esposa Le dijo Entrega Que tu hija Esta noche Llorando Se reconcilió Con el señor En el altar Calvón encendido Que no le deja Al diablo Tomar Lo que él quiere Así porque sí Mi amado hermano Nosotros tenemos Que ser carbones Encendidos Aunque tus hijos Estén muertos Pelea Contra las aves De rapiña De día Y pelea Por ellos Contra las fieras Del campo De noche Pelea Porque a quien Tienen tus hijos Para pelear por ellos Si no eres tú Cuantas veces No he dicho en este altar Que nosotros los padres Somos como un muro De contención Contra el diablo Satanás quiere destruir Y somos nosotros Los que con nuestras oraciones No se los permitimos Satanás quiere llevar Los barranca abajo Pero cuando tú te metes En un cuarto Y comienzas A reclamar Le estás diciendo Al diablo No va a ser tan fácil Como tú crees Que va a ser Porque yo te voy A dar la pelea A ti Esto no es tan fácil Como tú piensas No señor Ah Mira hermano En una ocasión Fui conmovido Por el testimonio De una madre Unos padres Su hijo Iba a dar un viaje largo En avión Y Había hablado con ellos Le había dicho a ellos No me tienen que buscar Cuando yo llegue al aeropuerto Yo cojo un taxi Que me lleve a la casa Y ellos se acostaron A dormir Él llegaba En la madrugada Y a cierta hora De la madrugada Uno de ellos Despertó sobresaltado Con algo que le decía Ora por tu hijo Despertó a la otra persona A su cónyuge Mira vamos a levantarnos Orar Que hay algo a mi Que me dice Que oremos por nuestro hijo Se metieron a las rodillas Comenzaron a orar Señor yo no sé No conozco No entiendo Porque esto Nuestro hijo viene para acá Volando Pero si algo Está pasando en el camino Reprendemos al diablo Reprendemos los demonios Reprendemos Todo accidente Reprendemos Toma ese avión en tus manos Tráelo con bien Hasta acá Dios mío Comenzaron a orar A orar A orar A reprender Alabado sea Dios Y a reprender 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 Y a pelear La buena batalla De la fe Y después que sintieron Que la paz Llegó al corazón De ellos Entonces Mi amado hermano Ellos vinieron Y se acostaron A dormir ¿Cuánto me oyen? Se acostaron Se acostaron a dormir Y cuando se acostaron A dormir Después llegó El hijo de ellos Se acostaron Y cuando se acostaron Dice que entonces Horas después llegó el hijo Cuando el hijo Entró por la puerta Le dijo Hoy yo he vuelto A nacer ¿Por qué tú dices eso? Mira porque de momento El avión tuvo un fallo En el aire Y nos mandaron A que Nos pusiéramos Los cinturones Que había un fallo Después el avión Comenzó a descender A descender Pero dice él Que a una velocidad Increíble El avión venía Para abajo Pero una velocidad Increíble Y cuando ya ellos Pensaban que iban A morir De momento El avión Cogió fuerza Y se levantó Y dice él Mira El mismo piloto Habló Y dijo Señores Un motor Nos falló No había forma De resolver El problema Tengo que decir Que ha ocurrido Un milagro Y cuando la mamá Le dijo ¿Y a qué hora Fue eso? Cuando él le dijo A esa hora Nos levantó Dios Orar por ti Los carbones Encendidos Mi amado hermano Los carbones Encendidos Pelean Contra las Sabes de Día Contra las fieras Del campo De noche Carbones Encendidos Dios les habla Se les muestra Se les revela De tal forma Que puedan romper Las maquinaciones Del diablo Los carbones Encendidos Pueden tener Los hijos Muertos En el pecado Pero pelean Contra las Sabes De rapiña De día Y contra Las fieras De noche Y satanás No se los ha Podido destruir Todavía Satanás Da cualquier Cosa Por destruirlos Pero no puede Los carbones Encendidos Pelean Por su matrimonio Aunque parezca Que el matrimonio Está muerto Aquella mujer Tenía los hijos Muertos Allí Pero ella Encontró Que valía la pena Pelear por sus hijos Aunque estuvieran muertos Aunque sea Para enterrarlos Honrosamente Tú puedes creer Que tu matrimonio Está muerto Pero mientras Haya Dios Sobre esta tierra Dios puede Resucitar Muertos Todavía En este tiempo Si eres Un carbón Encendido Si te interesa Que Dios Arregle la situación Porque hay personas A las cuales No les interesa Que Dios Les resuelve El problema Pero si te interesa Resolver la situación Sigue el ejemplo De este carbón Encendido Rispa Pelea Contra las aves Del cielo De día Pelea Contra las fieras Del campo De noche Los carbones Encendidos Pelean Contra la enfermedad Y por eso Aunque su cuerpo No se haya sanado Todavía Se van por encima De ella Para hacer La voluntad De Dios No se quedan Por ahí En un rincón Ay me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Pero miren lo que te mueres Haz algo chico A usted le está empezando Un cáncer Le está empezando Llegan a la casa Ay me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Y al otro día Me voy a morir Y una semana Me voy a morir No yo perdí el ánimo De hacer todo Yo no quiero hacer nada Yo me voy a morir Pero que es lo que tú tienes Tengo el principio De un cáncer Pues chico Todavía no te ha comido Ni el cáncer por dentro Ni nadie Estás ahí ya Arrinconado ahí Haz algo Si eres cristiano Métete en ayuno Pelea Conviértete En un carbón encendido Vete a repartir tratados Vete a ganar almas Para el Señor Para que si te mueres Cuando llegues al cielo Te reciban con aplausos Sea bendito Dios En esta hora Que Cristo diga Preparen las trompetas Que por ahí viene Un ganador de almas Para acá arriba Que va a decir Cristo De ti Viene un campeón O viene un llorón Por ahí Un endechador Uno que Se prenda el diablo Mi alma la glorifica Dios Los carbones encendidos Pelean contra la enfermedad Los carbones encendidos Pelean contra la situación Económica de la casa Tú tienes una situación Económica difícil Pelea contra esa situación Económica No te arrincones Te botaron del trabajo Vete a buscar otro ¿Ah? Que el personal Ay me botaron del trabajo Me botaron del trabajo Se quedan sentados Me botaron del trabajo Me botaron del trabajo Vete a buscar otro chico No te quedes sentado ahí Ay pero es que no hay trabajo Para el que no busca No hay Pero para el que sale A buscar algo Va a encontrar Porque todavía Aquí vienen personas De otros países Rusia China De tantos países Y en un país Donde dicen que no hay trabajo Ellos llegan Y empiezan a trabajar Pero tú ves por las esquinas A los puertorriqueños Diciendo que no hay trabajo A los puertorriqueños Y a los otros Pero a los otros No los podemos mencionar Porque después dicen Que somos racistas Ahora todo es jacismo En este país Todo es jacismo Aquí ahora todo es jacismo Va a llegar el momento En que los Los policías Van a ver un adicto a droga Jogando Y van a decir No, no, no Con ese no te metas Muchachos Que te van a acusar De jacista A lo que se lleve las cosas Santo Dios Aleluya Su nombre No, haz algo Hombre que se queda Acostado ahí En la cama Con la pierna tirada Hasta la una de la tarde Y la esposa sale a trabajar Y ellos ahí Ya siquiera limpian la casa Ya que la esposa Te está manteniendo Por lo menos limpia la casa Prepárale comida O que si vela Con un buen plato caliente O es que los hombres No cocinan Yo cocino Yo no he dejado De ser el hombre Por cocinar Santo Dios Pues tú sabes Lo que es un hombre Que la esposa Es la que trabaja En la casa Y él se queda En la casa Tirado ahí A patas A patas A patas Abiertas Ahí sobre la cama Hasta las dos de la tarde Esperando a que la esposa Llegue para que le cocine Señor Señor que prenda Señor que prenda el diablo Después dice No que llegó Y no me quiso cocinar Pues mira La Biblia dice Que el que no trabaja Que no coma Chico No comas Na Muérete De hambre Si no encuentra Trabajo Pues mira Cuando la esposa Llegue Encuentre Las camas Bien recogiditas Las alfombras Que tú le pasaste La aspiradora Y todo eso Y que encuentre Todo bien limpiecito Mira Cuando ella Llegue Y vea Lo que tú has hecho Muchacho Te la vas a poner En un bolsillo Te la vas a echar Pero ahora Te la estás echando En un bolsillo Y ella te quiere Tirar a ti Al zafacón Los carbones Encendidos Pelean por todo Pelean por la situación Económica de la casa Si tú eres un buen Diezmador Y te quedaste sin trabajo Ahora tú puedes Reclamarle al Señor Si tú fuiste fiel Con Dios Te puedes meter En un cuarto Y decirle al Señor Ven acá Tú me distes a mí Una promesa Que si yo cumplía Contigo Tú abrirías Las ventanas De los cielos Y derramarías Bendición sobre mí Hasta que sobreabunde Yo quiero ver Esa palabra en mi vida Yo te cumplí Ahora te toca a ti Cumplir conmigo Alabado sea Dios En esta hora Carbono encendido Carbono encendido Carbono encendido Reclama tus derechos Reclama el cumplimiento De la palabra No te entregues No te rindas Pelea Pelea Que si tú fuiste Yo te rindas Tu eres Porque te piden ¡Gracias! ¡Santo Jehová! Los carbones encendidos no se dejan tomar presos fácilmente por las heridas, por las raíces de amargura, por los sodios y las rencillas personales. Porque los carbones encendidos no le permiten a nadie trabajar en el espíritu de ellos. Los carbones encendidos se enfrentan al mismo infierno, si se tienen que enfrentar, y vencen, y vencen. ¡Satanás conoce a los carbones encendidos! Cuando los hijos de aquel hombre quisieron echar fuera demonios, y decían en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Los demonios contestaron a Jesús, lo conozco. A Pablo, también lo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Y los cogió a palos. Oh, no, pero Jesús era más que un carbón encendido. Jesús es el que enciende los carbones, ¿alabas? ¡Ja, ja! Pero Pablo era un carbón encendido. Que cuando aquella víbora se pegó de la mano de él, el tranquilito se fue, la Biblia no dice que corrió, y la sacudió en el fuego. Fuego, 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 eso es lo que hace la vida del cristiano. El creyente anda buscando fuego. A Pablo lo mordió una serpiente, una víbora, y se fue a buscar fuego rápido. La gente hoy en día, la víbora los muerde y se van para las tabernas, se van para las barras, se descarrían. Si a ti te ha mordido una víbora, ¡venga al altar a buscar el fuego de Dios! ¡Busca el fuego! El fuego quema, el fuego purifica, el fuego limpia. ¡Se está aquí a Baisuama! Busca el fuego. Los carbones encendidos se enfrentan al mismo infierno. Pero ¿sabes algo? Si tú apartas un carbón encendido de los demás, se apaga. Esciéndete una hoguera de carbón. Y cuando la hoguera está en todo su apogeo, encendida en fuego, coge el carbón que más a ti te parezca, que está encendido en ello. Tómalo con unas tenazas y ponlo a un lado. Con el tiempo, vas a ver que todos los carbones que están juntos, siguen encendidos. Pero el carbón que se quedó solo, se apagó. En la iglesia es igual. Tú tienes que juntarte, porque eso es que Dios nos llama a congregarnos. Tú tienes que congregarte con carbones encendidos. Tú no te puedes quedar solo, porque te vas a apagar. Hay personas que a veces cuando están en prueba, tremenda elección que ellos hacen, quedarse en la casa. Y allá en la casa se siguen muriendo más, se siguen apagando más. Se apagan ellos, se apagan los hijos, se le apagan las hijas. Todos se apagan. Porque se apartaron de los carbones encendidos. Ese ejemplo simboliza la unidad que tiene que existir en una iglesia. Para poder vencer las fuerzas del infierno que se levantan contra ella. Una cosa son nuestras batallas personales. Pero tú sabes algo. Toda batalla personal se convierte en una batalla congregacional. Porque si una batalla te afecta a ti, y otra batalla me afecta a la otra oveja, y otro conflicto me afecta a la otra oveja, al final, todos esos que son afectados van a venir a la iglesia cargados, atribulados, muchas veces sin el deseo de alabar y adorar a Dios. Por eso, ningún miembro dentro de la iglesia debe decir, esa batalla no es mía, esa pelea no es mía, esa es la batalla del hermano. No, 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 no. Es la batalla de todo el mundo. Porque la Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con esa parte. Si la hermana Tania Reitora está ahora mismo batallando con esa horrible enfermedad que la está atacando a ella, eso no es una batalla de ella, eso tiene que ser una pelea de toda la iglesia. Si aquí hay padres que estamos peleando por nuestros hijos, eso no puede ser una batalla de ese padre nada más, tiene que ser una batalla de la congregación. Si hay hermanos que han perdido su trabajo y no encuentran trabajo, eso no puede ser una batalla sola de ese hermano, tiene que ser una batalla de toda la iglesia, como carbón encendido, unidos juntos con otros, produciendo fuego, produciendo fuego, 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 fuego. ¿Sabes qué? Mis hijas me enseñaron un videoclip que se llamaba déjame ver, si me acuerdo bien el nombre del animal. Un búfalo. Aquí tengo mi ayuda idónea, aquí al lado mío, para ayudarme. Yo me estoy gozando aquí porque Satanás dijo anoche, con esa debilidad que tiene, no vas a poder predicar el sábado que viene, que el sábado falta una semana, mira, Satanás, estoy predicando hoy para la gloria y la honra de Dios, chico. Avergonzado una vez más. Santo, que va del cielo. Pues escuche esto, una manada de búfalos. Escuche esto, esto es tremendo. Esto es un ejemplo que sirve para todos cristianos. En el video enseñan unos leones agazapaditos en el lado de allá, bien, bien así, bajaditos así, velando una manada de búfalos, que usted sabe hacia dónde iban, hacia dónde ellos estaban. Miren qué cosa. Y ellos allá, bien agazapaditos, y venía esa manada de búfalos, muchos búfalos, hacia allá mismo, hacia dónde estaban los leones. Y ellos escondiditos así. Hay ocasiones que el Satanás se esconde, bien agazapaditos, y Jesús está a ser que los cristianos, exactamente hacia dónde están caminando, hacia dónde él está. Pero no lo ven porque él está bien escondidito y sin hacer ruido. Quietecitos, hermanos, quietecitos. Cuando mis hijas me enseñaron eso, yo rápido le saqué la enseñanza espiritual y dijeron, este papi, le saca enseñanza a todos. Yo dije, mira, así mismo son los cristianos, así mismo es el diablo también. Y lleva caminando para allá, caminando, caminando. Cuando llegaron bien cerquita de los leones, parece que el líder de la manada por fin sintió lo que había y de momento paró. ¿No sabes qué? Hay ocasiones que cuando tú paras, ya estás al alcance de ellos. Y ahí mismo viró y empezó a correr. Y todos los búfalos miraron y se echaron a correr. Pero había un búfalito chiquitito que empezó a correr también, hermano. Pero no podía correr como los más grandes. ¡Has a la vacima soy! Por eso es que yo le digo a los padres, siempre se los he dicho, tengan cuidado con las decisiones que toman. Padres que faltan muchísimo a la iglesia, yo le digo a veces, puede ser, yo no puedo estar sin venir a la iglesia, a mí me hace falta, pero yo considero que si usted considera que usted puede perseverar y usted puede buscar a Dios porque usted es lo suficientemente maduro espiritualmente y usted puede estar hasta dos semanas, tres semanas sin venir a la iglesia y no le afecta en nada. Pero tenga en cuenta que a lo mejor los hijos suyos no tienen la misma fuerza que tiene usted. Puede ser que usted pueda hacerlo y siga perseverando en el Señor. Pero esas pobres criaturas que Dios te puso en tus manos y que le tienes que dar cuenta a Dios por ello, a lo mejor no tengan la fuerza que tienes tú. Y eso pasó allí. Todos los búfalos corrieron y al final el más chiquito se quedó atrás. Y vinieron y lo agarraron y cayeron con él en las aguas de un río y ahí comenzaron a pelear con él y se metieron todos los leones ahí a agarrarlo. ¿Y sabe quién aparece en escena? Como si fuera poco. Un cocodrilo. Sí, porque primero Satanás usa un demonio para tumbarte y después que te tiene tumbado entonces manda un montón más para que se aseguren bien que tú no puedas escapar. Y el cocodrilo agarró al pobre animal por una pata. Entonces los leones empezaron a jalarlo de un lado y el cocodrilo jalaba de otro. Increíble. Tita estaba como desesperada viendo eso. Decía bendito y bendito lo mataron, lo mataron. Y al final los leones pudieron más y lo sacaron para afuera. Y ahí lo tienen en el piso. cuando entonces muestran mi amado hermano esa manada de búfalos todos ellos pegados uno con otro como si fuera una pared con la cabeza hacia abajo los cuernos esos que tienen hacia arriba caminando todos juntos hacia donde estaban los leones. Todos pegaditos cuerpo con cuerpo se fueron acercando. y ponga usted mi amado hermano ponga usted que estos son los leones y que esta que está aquí está ahí en el medio ellos vinieron por acá al lado toda esa pared y se fueron juntando así todos 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 rodeándolo rodeándolo y quedaron así todos los búfalos y después vino uno de ellos que me imagino que tiene que ser el jefe de la manada que ese siempre se la echa de guapo no porque si porque esa es la ley de la selva el jefe de la manada tiene que sacar cara porque si otro saca la cara le quita la manada y se acercó así donde había uno mi amado hermano y cuando ese animal bajó la cabeza y la levantó cogió a uno de los leones y lo voló por el aire santo Dios y dos o tres se echaron a correr y un par se quisieron hacerlo bravo y se quedaron pero comenzaron todos esos búfalos a moverse a la una así toda la pared completa así para encima cerrando el círculo mi amado hermano los que quedaban se echaron a coger si usted quiere ver con sus propios ojos pregúntenle a mis hijas ya saben donde usted encontrar el video mire y después se echaron a correr yo digo yo sigo diciendo que ese era el jefe de la manada se fue cogiendo detrás de ellos ellos adelante y él atrás llega el momento que tú lo ves solo cogiéndolo y sabe que después enseñan al pobre animalito que creíamos que estaba muerto sobre sus pies vivo todavía cuando se va con todos los búfalos y sabe que mi amado hermano ese es el poder de la unidad yo digo Dios mío si la iglesia aplicara algo así en la vida de la congregación Satanás nunca podría destruir a ningún hermano si todo el mundo se uniera para pelear por el que está débil si todo el mundo se uniera a pelear por aquel que está caído mi amado hermano lo pudiéramos levantar de la mano y echarlo hacia adelante pero a veces cuando cae un hermano cae una hermana los demás se dedican a mirar a criticarlo a hablar de la persona el señor reprenda al diablo eso no lo hace los carbones encendidos la iglesia tiene que mantenerse unida cuando hay batalla para no apagarse unida en todo culto ya sea de oración de damas de caballeros de jóvenes o de niños es la forma en la que se pelea se pelea con la unidad de un cuerpo y eso somos nosotros un cuerpo mire voy encaminándome al final de este mensaje cuando el pueblo iba a tomar la ciudad con aquellas murallas que les rodeaban Dios le dijo a Josué en el capítulo capítulo 6 versos 5 y 20 le voy a leer el versos 5 después le voy a leer el 20 y cuando toquen dijo Dios cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oáis oigáis el sonido de la bocina escuché esto que le voy a leer todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá que dice ahí cuando se toque el sonido del carnero dice todo el pueblo gritará no era Josué el que iba a gritar solo era todo el pueblo eso fue lo que dijo Dios todo el pueblo gritará y los muros se caerán Dios está diciendo esto no es una batalla de una sola persona es una batalla de muchos es una batalla de todo un pueblo es una batalla de toda la nación Josué cuando cuando tú escuchas el sonido del carnero grita no 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 él dijo se escucha el sonido del carnero y todo el pueblo gritará verso número 20 entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo el sonido oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerillo y el muro se derrumbó santo Dios yo le dije a ustedes al introducirme en este mensaje que en este retiro que estoy haciendo yo no estoy peleando solamente por mí yo estoy peleando también por ustedes yo estoy peleando por los que están sin trabajo yo estoy peleando por los que tienen problemas con los hijos yo estoy peleando por los que tienen problemas en el hogar yo estoy gritando yo estoy peleando por ustedes por esta iglesia por mi casa yo estoy peleando todos los días está mi clamor delante de Dios pero también le dije que a veces como que en medio de eso me siento solo ¿sabes qué? ayúdame a gritar grita conmigo no es tiempo de andar perdiendo el tiempo hay momentos en los cuales hay hasta que romper los planes que uno tiene porque uno tiene que decir espérate hay batalla hay guerra y yo soy un soldado en este ejército yo tengo que ir a la guerra ahora anda mi alma alaba y glorifica al Señor Dios me ha sacado hoy de mi retiro a decirle a este pueblo ando buscando carbones encendidos carbones que respondan al sonido de la trompeta que sale por mi voz en esta tarde y que griten que peleen de día y de noche hasta que los muros se han derribado hasta obtener la victoria rispa significa carbón encendido y ella le hizo honor al significado de su nombre peleó por sus hijos aunque estaban muertos y peleó de día y peleó de noche podemos nosotros hacerle honor al nombre nuestro se nos llama cristiano cristiano es una palabra profunda siervo significa siervo de jesucristo hijos de dios a quienes se le ha entregado todo poder y autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y nada nos dañará santo jehová del cielo hoy dios anda buscando en este lugar carbones encendidos que se levanten en ayuno en oración en adoración nuestra oración debe de ser señor conviérteme en un carbón encendido si no lo soy y si soy un carbón encendido enciéndeme más de lo que estoy oh amados no podemos estar tranquilos en medio del tiempo que le ha tocado vivir a la iglesia de cristo sobre esta tierra están pasando tantas cosas están aprobando tantas y tantas leyes y yo veo la gente tan y tan tranquila que parece que no se están enterando de nada de lo que está pasando aquí ah mire que yo llevo ya mucho tiempo los mensajes que están grabados lo dicen por sí solos hablando desde este altar y diciéndolo bien en tiempos malos porque yo no hablo de tiempos económicos no la economía del cristiano está en las manos de dios y la biblia dice busca primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras y dios es fiel a su palabra y no miente ahora si usted quiere depender del bailao que dio Obama pues póngase en las manos de Obama yo prefiero quedarme en las manos de Cristo ¿en cuáles se queda usted? carbones encendidos los carbones encendidos no se rinden los carbones encendidos no se entregan los carbones encendidos no se dan por derrotado al carbón encendido no le importa si tiene ayuda o no tiene ayuda mire que ella mujer estaba sola allí yo imagino que en el tiempo que ella estuvo allí alguien la tuvo que ver alguien tuvo que pasar por el lado de ella y decirse a sí mismo bendito no eran puertorriqueños eran israelitas pero yo le pongo un bendito en la boca a todos ellos bendito de nosotros puertorriqueños bendito mire esa mujer ahí tantas noches que lleva de noche y de día ahí déjame ayudarla déjame irle a preguntar si quiere que yo la ayude para irla a enterrar esos cuerpos ajá nadie se acercó a ella ella estaba sola sola pero sola ella peleó y peleó contra las aves del cielo de día y contra las fieras del campo de noche tú te tienes que imaginar la fatiga el cansancio que tenía que tener una mujer que de día y de noche está parada en un lugar ahí sola velando esos cuerpos sin entregárselos a nadie Dios anda buscando carbones encendidos en esta iglesia habrá aquí carbones encendidos en esta tarde habrá aquí gente que le diga al señor señor puedes contar conmigo señor puedes contar conmigo señor y si yo me aparté un poco de los carbones que estaban encendidos perdóname por eso es que estoy apagado ahora me di cuenta me aparté me aparté del fuego por eso pequé contra ti por eso me ha pasado lo que me ha estado pasando me aparté del fuego pero perdóname señor y yo vuelvo a meterme entre los carbones encendidos para que el fuego se me meta por dentro para que el fuego me limpie para que el fuego me sane para que el fuego me levante ¿cuántos pueden decir carbones encendidos yo quiero ser un carbón encendido ¿cuántos pueden confesar más allá y decir yo soy un carbón encendido en el nombre de jesucristo soy un carbón encendido en el nombre de jesucristo pero dilo con fuerza yo hablo con más fuerza que todos ustedes ¿ustedes comieron hoy? ¿se da cuenta que ni tan siquiera el alimento da la fuerza? la fuerza viene de Jehová santo Dios vamos a ver yo soy un carbón encendido yo soy un carbón encendido yo soy un carbón encendido y en el nombre de jesucristo peleo contra las aves de rapiña que atacan durante el día y contra y contra las fieras del campo que atacan durante la noche y le digo al diablo tú no tienes ni parte ni suerte con mi vida con mi casa mi familia mis hijos ni con esta iglesia ni con esta iglesia y en el nombre de jesús te quebrantamos y te echamos fuera 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 ¡Fuera! 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 Póngase de pie en esta noche.